Bueno, Natalia, Málaga y nuestras matadoncitas también seguían de cerca esta elección. Vamos a ver las imágenes, la vez que se conocieron los resultados. Muy importante el hecho de ser los anfitriones de un evento tan importante como son los Juegos Panamericanos y yo creo que eso le va a dar mucha más seguridad a nuestro deporte nacional, lo mejor a todos los deportistas de todos los países que los van a visitar. Y eso también favorece muchísimo al país, al Perú en general, porque vamos a tener una mejor infraestructura deportiva y eso va a quedar para los peruanos al final, para los atletas peruanos. Y más ahora que se va a realizar en nuestro país, es cuando más nos tenemos que preparar y tener todo a nuestro alcance que yo creo que tanto la federación como el comité olímpico va a dar todo al máximo para podernos preparar en la mejor manera, no solamente el volei, sino todo el deporte nacional, ¿no? Así no vamos a hacer sorpresas para ustedes. Vienen las palabras de Natalia y ahí vemos también a las matadorcitas que celebraron la elección de Lima como sede de los Panamericanos 2019. Miren la cara, así son.